Hola Cristian, manda al Julián a chupar tu lista de parte del Lucas PLS Gracias Ah, porque amor, el fondo es un PNG Por eso no se ve El fondo es una foto ¿Tú pensaste que te ibas a ver? Que tonta, amor, tú eres tonta Pero tú eres tonta Pero tú eres tonta clínica Si tú eres, pero amor, no lo puedo creer Sexo en el chat Sí, amor La Cintia pensó que esto era un video ¡Oh, qué pava, weón! ¡Oh, qué pava esta mina, weón! Ya, está bien Yo pensé que estaba como el fondo normal ¿Por eso pensaste que te ibas a ver el gear? Sí ¡Oh, la mina! ¡Oh, qué chato!